...y se está reponiendo ahora muy bien a Dura de Boucher, logra derribar... ...miso Dory Fong, va el relevo de rudos, ahí entra ahora Rick Flair... ...valco de gato, ahí palmetazo al pecho, viene, saca de balance por fin a Dura de Boucher... ...ahí lo está arrastrando, mis amigos, en el centro del contrato, vamos a ver qué quiere hacer... ...si hay una llave cuadro de que no sea Rick Flair... ...oh, no, se aprovechó a Dura de Boucher y sacó de balance a Rick Flair... ...y lo enredó en las piernas, entra ahora Dory Fong... ...vamos a ver si Dory Fong logra hacer lo que intentaba Rick Flair... ...ahí está tratando de amarrar las piernas de Dura de Boucher, Dory Fong... ...pero aparentemente no puede conseguirlo, ven ustedes como lo habla por él... ...pero le golpea también, aún desde la bona... ...es el castigo por parte de Dura de Boucher contra Dory Fong, amigo... ...ahí está, sigue castigando... ...ahí, vieron ustedes como Carlitos Colón se aprovechó, entró, dio una patada a Dory Fong... ...y abandonó el cuadrilátero, rápidamente... ...ahí continúa en dificultades un Dura de Boucher sobre la loja... ...está liberándose lentamente, mis amigos, está liberando lentamente... ...A Dura, ven ustedes que está sangrando a Dura de Boucher... ...está sangrando su cabeza, su frente, su rostro... ...está bañado en sangre a Dura de Boucher, con su rostro sangrante... ...sigue batallando frente a su adversario, el señor Dory Fong... ...ahí se están levantando lentamente a los luchadores... ...y ahí, aún así, con su cabeza ensangrentada... ...logró castigar de cabeza a cabeza a su oponente, Dory Fong... ...Dory Fong aparentemente va en busca de su relevo... ...pero lo sorprende a Dura de Boucher... ...lo sorprendió a Dura de Boucher... ...y ahí, trataba de dormirlo aparentemente... ...lo va a ver, un garfio a la nucha... ...está aplicando a Dura de Boucher en estos instantes... ...tratando de restarle fuerza a los palos grandes... ...lo está consiguiendo, lo pone de rodillas... ...y ahí, pide el relevo ahora, Carlitos Colón... ...parece que sí, ahí, tendió la mano... ...pero Carlitos Colón no pudo alcanzarlo... ...a relevar a su compañero... ...ahí ve el relevo por fin... ...va a entrar Carlitos Colón, castiga por la espalda... ...Dory Fong, lo castiga de frente, en la cara... ...se fue la lona, Carlitos Colón brinca... ...el acróbata de Puerto Rico... ...castiga también a Rick Flair... ...quien está fuera del cuadrilátero, lo sacó a las cuerdas... ...y ahí viene, wow, se fue a la lona... ...Dory Fong, mis amigos, derribado por parte de Carlitos Colón... ...ahí da el rodillazo al estómago... ...y da voltereta a Dory Fong... ...ahí va con él nuevamente Carlitos Colón... ...sigue el castigo contra este... ...va el señor Rick Flair... ...en auxilio de Dory Fong... ...y ahí se cuadra boxísticamente a los luchadores... ...y danza, tremenda patada... ...y violento el codazo contra la cabaza de Puerto Rico... ...un palmetazo al pecho, otro... ...y responde Carlitos Colón, muy bien en el contraataque... ...ahí va, cambian los golpes en la esquina del cuadrilátero... ...la cabaza de Puerto Rico y Rick Flair... ...ahí Carlitos Colón buscando un trambolín boricua... ...no, se le engancha encima a Rick Flair... ...y lo va castillando en la cabeza... ...violentamente Carlitos Colón... ...varios martillazos a la cabeza... ...de su oponente Rick Flair... ...vuelve otra vez Carlitos Colón... ...apoyándose las puertas centrales... ...sigue el castigo contra la cabeza de Rick Flair... ...y la llave de perro amigos... ...también por parte de la grasa de Puerto Rico... ...le propinó la llave de perro... ...violento el mordisco... ...ahí lo arranca de esquina... ...y no hay dos... ...mis amigos... ...tremendo lance por parte de Carlitos Colón... ...contra Rick Flair... ...ahí está el ajedrata de Puerto Rico... ...nuevamente castillando a su oponente... ...sigue martilleando la cabeza de su adversario... ...mientras tanto... ...podemos observar mis amigos... ...que aparentemente ha logrado sangrar también... ...la cabeza, el rostro de Rick Flair... ...ahí va... ...de cabeza a cabeza... ...se fue a la lona... ...Rick Flair de rodillas... ...y ahí va... ...Rocks con la derecha mis amigos... ...golpea fuertemente Carlitos Colón... ...otro golpe con la derecha... ...se va contra las cuerdas... ...de nuevo el castigo por parte de la grasa de Puerto Rico... ...y de cabeza a cabeza... ...ay parece un muñequito... ...y... ...se fue a la lona... ...ahí va ahora contra Dorifong también mis amigos... ...ahí está... ...un Rick Flair... ...tratando de quitarse contra Carlitos Colón... ...útilmente tuvo que pedir relevo... ...a su compañero Dorifong... ...quien entra ahora salvajemente contra Carlitos Colón... ...viene el saque de cuerdas... ...contra la clóvata de Puerto Rico... ...se le escapa a Carlitos Colón... ...y arremete contra Dorifong... ...lo tiró a la lona... ...logró tirarlo Carlitos Colón... ...ahí lo agarra ahora... ...va a entrar mis amigos... ...a Dula de Boucher... ...ahí viene... ...ahí se quitó Dorifong... ...y castigó a Carlitos Colón mis amigos... ...a Dula de Boucher... ...lo castigó sin querer... ...a la clóvata de Puerto Rico... ...Galitos Colón... ...entra ahora mis amigos... ...Rick Flair... ...ahí va Rick Flair... ...aprovecharse ahora... ...contra Carlitos Colón... ...viene con él... ...lo coloca en la esquina del Codelatro... ...lo palmeten en el pecho... ...pero Carlitos Colón ahora... ...se defiende muy bien... ...y recibe a cambio picada de ojos... ...ahí segado momentáneamente... ...Carlitos Colón recibe ahora también... ...la yeguita voladora... ...por parte de... ...el señor Rick Flair... ...que en un lanzamiento de codazo... ...falló... ...contra Carlitos Colón... ...da el golpe Carlitos con la derecha... ...otra vez otro derechazo... ...respondió muy bien también Rick Flair... ...contra Carlitos Colón... ...pero lleva la mejor parte... ...Carlitos Colón contra Flair... ...lo tiene en la esquina... ...no obstante Rick Flair... ...puntea Carlitos Colón en el estómago... ...da palmetazo al pecho... ...viene coloca a Carlitos Colón en la esquina... ...ahí está dando golpes de hombro... ...a Carlitos Colón... ...amigos televidentes... ...luchen parejas... ...Nature Boy Rick Flair... ...el campeón mundial de la NWA... ...Carlitos Colón... ...el campeón universal... ...batallando en la esquina... ...mientras el compañero de Carlitos... ...Atole Carnicero... ...entra a sujetar a Rick Flair... ...Carlitos Colón... ...se impulsa... ...busca el rodillazo... ...falla el rodillazo... ...y le pega a Abdullah... ...y Abdullah le responde... ...con un machetazo... ...esta lucha se celebró... ...Julio 20... ...en el mes de Julio... ...el día 20... ...y ahora están haciendo de las suyas... ...Dory Funk... ...y Nature Boy Rick Flair... ...Abdullah el carnicero... ...parece que se ha molestado... ...atacando con un machetazo... ...directo a la garganta... ...Carlitos... ...quien todavía no se ha quitado el golpe... ...fue un golpe de punta... ...como solamente Abdullah lo puede hacer... ...Yeguita Obradora... ...corta el público... ...a la expectativa... ...Abdullah el carnicero... ...no hace nada por entrar... ...Dory Funk... ...el ex campeón universal... ...se sube la tercera cuerda... ...tremendo rodillazo... ...están haciendo de las suyas... ...Dory Funk... ...con maquinita de golpes... ...al centro de la frente... ...conectando sólidos golpes... ...Carlitos... ...no ha podido responder... ...ya que ha sido... ...este encuentro... ...celebrándose en el estadio... ...Iran Wilson... ...Dory Funk... ...Rick Flair... ...Carlitos Colón y Abdullah de Boucher... ...enflentándose... ...Abdullah de Boucher... ...es la pareja de Carlitos Colón... ...mientras tanto... ...ahí está Rick Flair... ...atacando fuertemente... ...a Carlitos Colón... ...entra Funk... ...observen ustedes... ...ahí está... ...con su famoso golpe... ...antebrazo... ...Ripostó muy bien... ...Carlitos Colón... ...pidiéndole relevo a Abdullah de Boucher... ...este la observa... ...pero no extendió la mano... ...Funk toma Carlos Colón... ...golpe fuerte... ...lo hace caer a la lona... ...ahí está... ...golpeando... ...a frente de Carlitos Colón... ...Funk... ...arrelevo sale... ...Funk... ...entra Rick Flair... ...tomando nuevamente a Carlos Colón... ...que está muy herido... ...lo coloca lentamente... ...ahí va el palmetazo al pecho... ...que le aplica... ...ahí Rick Flair... ...vuelve a golpear Rick Flair... ...vuelve a tomar a Carlos Colón... ...un saque de cuerdas invierte Carlos... ...ahí va Flair... ...y lo tiene Carlitos Colón... ...le pide que entre a Funk... ...Funk entra rápido... ...y golpe al costado de Carlos Colón... ...pidiendo relevo a Abdullah de Boucher... ...pero este no extiende la mano... ...vuelve a golpear... ...ahí Rick Flair... ...acá Carlos Colón... ...que cae boca abajo en la lona... ...lo toma lentamente... ...para continuar atacando Rick Flair... ...ahí recibiendo mucho castigo... ...lo toma... ...observen ustedes... ...y... ...lo lanza... ...Abdula de Boucher... ...se va dirigiendo... ...hacia el camerino... ...se va marchando... ...dejando solo... ...a Carlitos Colón... ...que continúa siendo atacado... ...en este momento por Funk... ...Abdula se marcha... ...hacia el camerino... ...abandonando a Carlitos Colón... ...Rick Flair... ...tiene la oportunidad de quitarse... ...mientras... ...Abdula... ...abandona... ...hacia el camerino de los rudos... ...se fue hacia el camerino de los rudos... ...amigos... ...ha abandonado a los técnicos... ...se metió al camerino de los rudos... ...y ahora sí que nadie salva... ...a Carlitos Colón... ...Dory Funk y Rick Flair... ...haciendo de la suya... ...Sweet Brown Sugar está en la esquina... ...le ha pedido permiso al árbitro... ...y al comisionado Pedro Castillo... ...y si llega Carlitos... ...a la esquina... ...entrará Sweet Brown Sugar... ...en acción... ...vamos a ver si logra Carlitos llegar a la esquina... ...lanzó un golpe... ...pero fue frenado a tiempo por Rick Flair... ...entra ahora Dory Funk... ...con rodillazo... ...tremendo... ...Sweet Brown Sugar... ...verá contra Dory Funk Jr... ...en la noche de aniversario también... ...continúa la acción... ...Carlitos... ...es prácticamente aniquilado... ...por estos dos grandes de la lucha libre... ...hombres que se han batallado con los mejores... ...y le han ganado a los mejores... ...el destino está escrito... ...nadie salva a Carlitos... ...ha sido traicionado... ...por Abdullah... ...en una suplidora alta... ...lo sostiene... ...Rick Flair lo tiene listo amigos... ...la cuenta del árbitro... ...tres segundos... ...gan Rick Flair y Dory Funk... ...debido a que fue traicionado... ...y abandonado... ...por Abdullah el carnicero... ...y ahora después de eso... ...siguen castigando... ...entra por fin ahora... ...después de haber concluido el encuentro... ...Sweet Brown Sugar... ...y ahí va... ...dando golpes ahora tanto a Rick Flair... ...como a Dory Funk... ...ahí va contra las dos... ...de cabeza a cabeza... ...también de cabeza a cabeza Dory Funk... ...y ahí está... ...contentísimo... ...un Sweet Brown Sugar... ...entra con el atro... ...ahí va ahora a dar los primeros auxilios... ...a la acróbata de Puerto Rico... ...Carlitos Colón... ...y ahí está... ...ahí va a haber... ...deniece... ...ya sólo es de la que... ...é L Myanmar sea... Gracias.